Entre las novedades más destacadas tenemos un hecho de robo, el cual ocurre en inmediaciones de calle Sarmiento al 100 donde la víctima, una persona de sexo masculino de 21 años de edad manifiesta ser encargado del local comercial ubicado en el domicilio mencionado y que al llegar a las 8 de la mañana aproximadamente puede observar un vidrio roto y luego de ingresar constata la faltante de prenda de ropas varias y dinero en efectivo, no precisando la cantidad en el hecho interviene Fiscalía Regional seguidamente tenemos un hecho de robo, el cual ocurre en zona oeste de nuestra ciudad siendo víctima una persona de sexo femenino de 33 años de edad quien manifestó que se retiró de su domicilio a las 8 horas y a las 8.40 se activa la alarma al regresar constata que la ventana del frente de la vivienda estaba violentada al ingresar observa desorden en las habitaciones la faltante de una notebook marca Toshiba y la suma de 100 dólares en efectivo interviene Fiscalía Regional y por último un hecho de hurto el cual ocurre en zona sur, jurisdicción de Comisaría Segunda donde una persona de sexo masculino de 46 años de edad manifiesta que en el día de ayer en horas de la mañana al dirigirse a su camioneta para ir a trabajar la cual se encontraba estacionada en la vía pública puede notar que la puerta del chofer estaba arrimada y el ventiluz abierto al abrir la puerta puede notar la faltante de una amoladora que se encontraba detrás del asiento y una fusionadora para soldar caños la cual se encontraba en el piso de la camioneta la víctima no recuerda la marca de los elementos sustraídos interviene Fiscalía Regional Fiscalía Regional